Te voy a comentar la razón o las razones por la cual la nueva Apache RT-R310 que será lanzada en pocos días en la India podría no tener una buena recepción en el mercado latinoamericano, desde mi punto de vista y si estás o no de acuerdo déjalo saber en los comentarios. Para el día 6 de septiembre se espera el lanzamiento de la Apache RT-R310 por parte de TBS que tomará el motor de su hermana la Apache RR310 y lo poco que se ha dejado ver de esta nueva Apache es que tendrá un diseño muy atractivo algo que tendría que ser así ya que para algunas personas todo entra por los ojos y compran una moto tan solo por ser bonita. Por tal motivo tenemos casos como esta moto que ves en pantalla que no es muy vendida por su diseño y más bien miran opciones como esta que son atractivas visualmente y más económicas. Y una de las razones es su cilindrada y mucho más que toma el motor de su hermana la RR310 con 33.5 caballos de potencia, 27.3 de torque y en su parte de ciclo incorpora barras invertidas, ABS doble canal y demás detalles que se darán a conocer dentro de muy poco. Pero con este tipo de motor en ese cilindraje y demás cualidades va a hacer que su precio no sea llamativo para el público latino. Y tal vez te preguntarás por qué hablo de su precio si todavía no se ha mencionado de manera oficial. Amigos, con tan solo saber que parte de la RR310 es más que suficiente. Y la verdad muchachos, a mucha gente no le duele meterle 26 millones de pesos a la Yamaha XZO50, así sea financiada casi 17 millones a una moto de lujo como lo es la MT15 o unos 33 millones a la MT03, ya que al ser motos de marca japonesa genera más confianza independientemente donde sean fabricadas. Y para el caso de Colombia, donde se tiene la Apache RR310, que tiene muy buenas características ciclomecánicas, pero pagar unos aproximados 24 millones de pesos con papeles por una moto de la marca India como lo es TBS y mucho más con un diseño deportivo que tampoco es muy comercial, las personas lo piensan dos veces. Es más, en la página de Colombia todavía aparece como modelo 2022. Partiendo desde ahí, notamos que la moto no le ha ido muy bien en ventas. En mi opinión, si esta nueva Apache que va a ser lanzada muy pronto busca posicionarse, y oído a lo que voy a mencionar, porque seguramente no será de la grava de muchos, su precio tendría que estar muy cercano a la Dominar 400. No digo que igual o más barata porque eso no va a pasar. Y uno de los factores que influye en su precio aparte del dólar es si llega armada desde la India o ensamblada para el caso de Colombia. Y la Apache RR310 en Colombia llega armada en guacales y esto genera un costo mayor para la empresa que lo importa por temas de aranceles. Y esto hace que el precio para el cliente sea mayor. Si fuera ensamblada tendría un precio más económico. Y seguramente alguien saldrá afectado psicológicamente por lo que acabo de decir y dirá en los comentarios que cómo me atrevo a comparar estas dos motos que son segmentos diferentes. Pero ¿cuáles son las razones principales que la Dominar 400 sea un éxito en ventas? Uno, por sus características y dos, por su precio, sumado a que es una moto ensamblada. Si la Dominar 400 costara 25 millones de pesos colombianos en este momento, seguramente no tendría muy buenas ventas y mucho menos al ser una marca de la India. O si no en Colombia, ¿cuántas son R1, T1 o T2 veces en las calles? Que son motos llenas de tecnología, buena potencia, pero como no es una moto japonesa y con precios que rondan entre los 26 y 30 millones de pesos, no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio en este tipo de marcas. La otra razón, y ya depende de cada país, es su representación o quien la distribuye. Lamentablemente, la marca TBS no ha podido despegar en algunos países de Latinoamérica, y uno de ellos es México, y esto depende de qué empresa la comercialice. Para Colombia, en un principio, TBS era distribuida por el grupo Corbeta, dueños de la marca AKT, y muchas personas pensaban que era otra marca china, y después pasó a manos de Aoteco. Ahí es donde la marca empezó a ser más conocida, y ahora en Colombia es muy común ver motos de TBS en las calles. Otra razón, ya depende de cada persona, si viaja solo o acompañado, es el asiento del acompañante, el cual se puede ver que es pequeño, y seguramente TBS, por buscar un diseño más deportivo, más atractivo en la parte de atrás, privará de comodidad a la persona que nos podría acompañar en nuestros viajes. Y en ese punto, en ese aspecto, muchas personas tendrían eso en cuenta para tomar una decisión de compra, y haciendo que busque otras opciones como la Dominar 400. De igual forma, es muy difícil que una marca saque al mercado un producto y que le gusta a todo el mundo. En mi opinión, deberían tomar ese motor 310 y ajustar su diámetro y carrera, o lo que se tenga que hacer, yo no soy mecánico, y más bien sacar una 250 con prestaciones similares como las que tiene la Dominar 250, con un precio que le pueda competir a la Gixxer 250. Y también ir pensando en motos doble propósito, ya que TBS no debería solo fijarse en su mercado en su propio país, sino en el mercado mundial, ya que las motos doble propósito tienen una gran cantidad de clientes, y para Colombia, debido a su geografía o su terreno, seguramente sería muy bien recibida, algo así como lo que pasó con la X-Full 200 de giro, siempre y cuando ofrezca un producto interesante y que no presente fallas en su motor. Esta es mi opinión personal y no es la verdad absoluta, y déjame saber la tuya en los comentarios, y apóyame dejando tu like si te gustó el contenido, a mí me sirve muchísimo, y no olvides compartirlo. Estaremos atentos al lanzamiento el día 6 de septiembre, mi nombre es Oscar del canal RedMotos, hasta la próxima, bendiciones.